No paramos, nosotros nunca paramos, así que... Bueno, de a poquito se fue armando otra vez el grupo para hacer otra de esas carreras locas que hacemos nosotros. Y bueno, esta vez, creo no, ya está casi concretado, vamos a ir a Ushuaia a correr 30 kilómetros. Y bueno, estamos con mucho entusiasmo de eso, estamos haciendo un par de movidas, que ahora mi compañerita te va a explicar cómo se gestó todo. Así que estamos muy ansiosos por esa... No soy la compañera, soy la alumna. La alumna, bien. A ver, Gastón, esto requiere, el hecho de que sea frío, va a ser frío, son 30 kilómetros, ¿requiere de un trabajo diferente en cuanto a la preparación? Sí, nosotros, bueno, previamente, ahora, este fin de semana largo que viene, nos estamos yendo también a Córdoba a correr también algo parecido a la cumbrecita, que es Uthach, que son 26 kilómetros. Entonces, todo lo utilizamos nosotros como una especie de preparación. Este terreno, Ushuaia, yo personalmente no he corrido nunca. No es montaña, pero sí necesitamos de ese calzado de trail que nosotros utilizamos para tener más agarre. Y bueno, la preparación sí, obviamente, de nosotros semana a semana nos vamos preparando con esos fondos, con esas subidas a los puentes, con pasadas, como hacemos siempre en nuestros entrenamientos, que requieren de mucha fuerza y resistencia. Bueno, Malena, bueno, como nos hemos hablado de todas estas carreras que han competido, ¿cómo vivís esta expectativa de poder recorrer el país y haciendo lo que a uno le gusta? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que hay gente que corre con las piernas para ganar y yo corro con el corazón para emocionar. Para mí es otra cosa correr. Así que, bueno, medio empecé, viste, yo ando con Pelu con el tema de las donaciones, que, no sé, le deben decir Pelu porque gira así, te lleva para todos lados, viste, y vas enganchada a Pelusa y le decís, pará, es más intenso que yo. Así que hacía rato que quería hacer algo así, juntar esto de correr con tonar, que es algo que a mí me llena, las dos cosas me llenan el alma así como a explotar. Y nos salió todo esto de un viaje que nos imitó Gendarmería, lo vine a hablar con Gastón, que me mira como diciendo, viste, ¿qué hago con vos? Y buen dale. Y cuando me dijo y buen dale, fue un torbellino así que empezamos a subir. Nos salía a recontra caro el pasaje, estábamos viendo qué hacer con eso y ahí el profe empezó a mirar despegar y salieron unos pasajes baratos, y así, pum, listo, bueno, ahí vamos. Y nos vamos, somos 20 en el grupo, 21 y vamos 23 a correr la maratón. En toda una idea de, a ver, solidaridad, que es una palabra medio sensible, porque la entienden mal, porque me la anizan, porque no sé qué, porque esto, porque lo otro, pero vamos en eso. También nos destinó Gendarmería a hacerle los que entreguemos a la caminata familiar una tita, una rodecia, que vamos a llevar muchas cosas que vamos a comprar acá, en P5, que también siempre nos está apoyando, en el almacén por internet. Y la municipalidad. Pero esto se arma la municipalidad porque cuando yo voy personalmente a decirle a Juani, mira, soy cara dura, necesito ayuda. Bueno, me dice Juani, no hay problema, nosotros tenemos un sistema que le damos a todos los deportistas, que es hacer la apoyada. O sea, vengo, lo hago con mis compañeros, lo hago con Pelu, bueno, se armó una apoyada solidaria para, bueno, juntar fondos, para lo que vamos a hacer, para esto, para lo otro. Dentro de esa solidaridad y de esa escena también estaba el hecho de que, todavía no lo tenemos claro, había alguien que por ahí le faltaba un poquitito para el pasaje, una persona, entonces, también abarcaba esa palabra. Lo aclaro porque soy de aclarar mucho y se desencadenó todo mal entendido. La verdad que, y a mí me encanta cuando me enojo porque salgo a matar. Ese día me puse triste y me quería encerrar del mundo porque me había puesto re triste cuando me juzgaron de que podía hacer eso para irme a Ushuaia, ni loca. Bueno, la cuestión que ahí vamos, como te digo, hay gente que corre con las piernas, yo corro con el corazón. Bueno, a ver, hablemos de la escena solidaria que viene ahora, en breve. Sí, la escena es el 12 de julio y nosotros en la cumbrecita también hicimos un lazo con Sebastián Tagle, que es el presidente del Club de Corredores. En cuanto le dijimos, me dijo, olvidate, ahí vamos a estar presente en el Club de Corredores, él y no sé quién es más. Y, bueno, eso es en el Martín Rodríguez. Que consiste. Sí, ahí les digo vos. Me emocioné y me puse nerviosa. Consiste en una, bueno, como bien dijo Male, nos dieron todo para armar esta cena, el pollo, la ensalada, la bebida, el postre. Así que nosotros hicimos, también nos dieron la impresión de las tarjetas, así que vale 250 pesos, incluye todo eso. Nosotros conseguimos varias cosas para sortear dentro de la gente que nos colabora, nos ayuda, los guantes firmados por el Yacaré, carteras de Candelaria. Comidas en Tomajo Frey. Comidas en Tomajo Frey. En la vía de Quina. Entonces vamos aprovechando esa tarjeta. Un mes gratis en el gimnasio. Claro, todo va a ir, zumba, todo. Así que, bueno, vamos a hacer esos sorteos para la gente que nos colabora y por suerte ya tuvimos bastante éxito, así que estamos muy contentos. La última. Aquellos que estén mirando que quieran adquirir la tarjeta, ¿cómo pueden hacer? Pueden acercarse acá al gimnasio, a Deport Club, 30, 27 y 25. Solicitan en recepción la tarjeta o cualquiera de nosotros, de los chicos que saben que estamos en el grupo, Pedro Caramelo también tienen para vender. Sí, también hoy cerré con Bajame un tono, que es una banda de acá en Mercedes que hace covers, que es esta chica ahí, Afra y ese. Así que vayan cómodos porque vamos a meter un poco de baile también. Me queda una más. Se va a correr en Ushuaia. ¿Ya se piensa en algo más después? Porque ustedes son así. Sí, las chicas, mi compañerita acá, alumna, va a correr el cruce de los Andes a fin de año con Candelaria, así que tenemos varias cosas de acá a fin de año.